A la vuelta de esto, como comentamos, el cuidado está en el centro de todo. En la educación, en las pedagogías no existe cuidado y el cuidado es multidireccional, yo diría incluso. O sea, va en todos los ejes, en la familia, en la comunidad educativa, en todo su ser. Es decir, cuidar también implica preservar y yo creo que esa es la base, preservar, como decía Joaquín, las culturas populares, preservar también el ser, la propia existencia y la propia infancia como tal. Y cuidar a las familias también en sus múltiples realidades, porque muchas veces se las considera que no son dignas para contribuir al proyecto escolar también. Verdad. Y eso conecta con lo que decíamos acerca de las brujas, ¿no? Las brujas, se han tachado de brujas a todas las mujeres que construían otros modelos de familia, ¿no? Efectivamente. Exacto, sí. Me estaba acordando ahora en Navarra, en el Baztán está Zugarramurdi, ¿no? Que es como el lugar estrella de las brujas, digamos. Y hay un museo de las brujas y es muy interesante, ¿no? Porque es un pueblo muy interesante porque a la par que hay un museo que contribuye a desmitificar lo que es la figura de la bruja, precisamente desde esa idea de la curandera que cuida, que forma parte de la comunidad, que une. Y hasta Silvia Federici en multitud de ocasiones también ahí. Al mismo tiempo hay una construcción en el pueblo de marketing alrededor de lo que es la bruja, ¿no? Que va mucho más con una idea capitalista de la bruja con la nariz, el sombrero y dedicada a hacer el mal exclusivamente. Entonces, es un poco cómo construimos también, ¿no? Desde dónde se construye el conocimiento y qué entendemos. Porque eso se ha transmitido en el propio folclor también. Sí, bien. México pasa con cómo se visualiza y que se categorizan los rituales, los rituales de relación con el ecosistema y con las presencias espirituales, ¿no? Entonces, o bien se lo considera una especie de teatro primitivo o bien se lo ve como, de una manera siniestra, ¿no? Que era como lo categorizaba la Iglesia Católica, ¿no? Como un culto demoníaco, ¿no? Y se lo relacionaba con los sacrificios humanos. Y no es así. O sea, quiero decir, los rituales en los pueblos originarios tienen que ver con una relación de reverencia a los seres vivos. Reverencia a los seres vivos. Eso es lo que ocurre en un ritual, en todos los rituales de los pueblos originarios en general, ¿no? Cada vez que había que matar a un ser vivo para comerlo, por ejemplo, ¿no? En el caso de los pueblos cazadores, pues hacían un ritual de perdón, ¿no? Un ritual de solicitud de perdón a esa presencia viva que había en ese ser vivo. Y en el caso de los pueblos agrícolas, pues generalmente tenían que ver con la lluvia, con el maíz, con toda la fuente de la vida, ¿no? La fuente de la vida que hacía gemilar la Tierra cada año, ¿no? Los ritos cósmicos que mantenían la vida. Sí, y es entender, ¿no? Al final, que la vida es un continuum en el que la muerte también forma parte de ella. Y quizás es algo que cuesta también integrar dentro también de la propia idea de lo que son cuidados, ¿no? También cuidar en todo su ciclo, respetando la dignidad del ser humano en todas sus etapas, también. ¡Gracias por ver el video!